Mientras esto pasa en Matamoros, el secretario de Obras Públicas en Reynosa, Guillermo Acebo Salman, dio a conocer que cerca de 80 llanteras han sido sancionadas por quemar neumáticos al aire libre. La sanción aproximada para las llanteras son de 22 mil pesos, que es donde está afincada la responsabilidad mayor, desde llanteras grandes, medianas y pequeñas. Llevamos aproximadamente 80, de estas 80 que están en proceso jurídico, ya hay 6 que están ya obligadas, que ya el recurso jurídico terminó, en el que no tuvieron ellos manera de decir lo contrario, de la contaminación que están llevando a cabo, y de esta manera ya jurídicamente el caso está cerrado. Autoridades sanitarias en Tamaulipas iniciaron la búsqueda en la ciudad de alimentos que probablemente estén contaminados con melanina, tal y como es el caso de la leche en polvo que cobró varias vidas en China. Aunque hasta el momento no se ha encontrado ningún producto de procedencia china contaminado con dicha sustancia. La búsqueda de esto se intensificará en los próximos días, según lo informó Rubén Sánchez del Ángel, jefe de verificaciones de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios en Reynosa. La verificación de estos productos empezó en las tiendas de conveniencia, minisúpers y misceláneas de la ciudad, pues las autoridades desean descartar todo riesgo sanitario. Sánchez del Ángel señaló que luego de que la Coepres de Ciudad Victoria les enviara un oficio donde se incrementa la lista inicial de alimentos contaminados, el cual incluye cafés instantáneos y productos de confitería, decidieron ampliar las inspecciones incluso a las cooperativas de las escuelas de la localidad. El personal anda verificando lo que son tiendas de autoservicio, lo que son Super 7s, Oxos, hasta ahorita hasta el momento no se ha encontrado ninguno de estos productos. Son 16 personas, 16 verificadores especializados que andan en campo realizando este tipo de trabajo, así mismo andan haciendo este tipo de trabajo y haciendo algunas otras acciones correspondientes. Los queremos invitar a una exposición de fotografía que está muy interesante y que podemos encontrar aquí mismo en el Museo de Historia Regional de Reinos. La verdad, Milet, yo ya la vi y se la recomiendo ampliamente. Bueno, pues ¿qué te parece si vamos a echarle un vistazo? En el Museo Histórico Regional de Reinos se celebró el hecho de aceptar que la vida y la muerte son simbióticos. Esto a través de la exposición Día de Muertos, Retratos Personales, Ellos y Nosotros de Tamara Puente y Omar Rodríguez. La exposición Día de Muertos, Retratos Personales, Ellos y Nosotros, que además de presentar una propuesta fotográfica, también es una combinación con la técnica de la aerografía que presento junto con mi esposo Juan Omar Rodríguez. Y esta exposición trata no solamente de rescatar, tener presente, celebrar esa tradición, sino también por medio de ella, hacer como un reconocimiento a los artistas de origen local, regional, que nos proyectan muchísimo, no solamente aquí en el Estado, sino fuera de México y en el mismo país. La exposición se compone de secuencias fotográficas realizadas por Tamara, que son retomados por Omar Rodríguez para realizar elementos gráficos de gran tamaño con la técnica del aerógrafo, complementando de una manera especial las virtudes artísticas de este matrimonio de artistas reinocencias. Muertos, Retratos Personales, Ellos y Nosotros, se compone de fotografía y aerografía. Primero, yo lo que hice fue tomar una secuencia fotográfica a base de retrato de personas de la ciudad, de origen de la ciudad del Valle de Texas o de la región, que se dedican por ejemplo a la música, al teatro, a la pintura. Los modelos de las fotografías son artistas locales y a través de los cuadros realizados por Omar Rodríguez resaltan los rasgos, carácteres y elementos mexicanos que evocan una de las tradiciones de mayor presencia en el país. Omar Rodríguez maneja la técnica del aerógrafo, un estilo nuevo y poco reconocido en el mundo de la pintura. Mucha gente me pregunta, es fácil porque nada más me ven aplanarle, pero no, no es tan fácil. Día de Muertos, Retratos Personales, Ellos y Nosotros, es un homenaje a nuestras tradiciones mexicanas a celebrarse el próximo mes de noviembre y es un reconocimiento a los artistas reinocenses por el esfuerzo de continuar el desarrollo cultural de la ciudad. Con imágenes de Jesús Martínez para HCN, informó Emanuel Coronado. Los vecinos nos organizamos con la presidencia y ya tenemos más calles pavimentadas. La presidencia municipal de Reynosa está pavimentando cinco calles por semana y ha rehabilitado ya 300 mil metros cuadrados de pavimento. Nos están cumpliendo, nuestras calles son más seguras. Todos somos Reynosa, presidencia municipal.